Señoras, quien tiene un tremendo cuerpasazo y una sonrisa hermosa, es nuestra compañera de primer impacto, le damos pues nuestra, un abrazo, un bien grande, felicidades, Bárbara Bermudo acaba de recibir a una hermosa bebé, quien llamarán Camila. También queremos felicitar a nuestro compañero Mario Andrés Moreno y por supuesto a la pequeña mía Andrea por la llegada de su hermanita, así que muchísimas felicidades, es una familia muy bonita, así que bueno, les mando un beso.